¿Qué significa ser hijo de un policía? Es estar orgullosa de quien me cuida y también los cuida a ustedes. Es saber que en muchos momentos especiales de la vida hay una silla vacía. Día de la madre, día del padre, navidades, año nuevo, cumpleaños. Hay una silla vacía porque ellos están cumpliendo con su deber. Es interpretar que no es sencillo verlos salir un día a su trabajo y quedarse con el punto suspensivo de saber si volverán a casa. Es entender que por más que sea una mañana fría, que sea una tarde calurosa, que sea un domingo, ellos los mismos cumplirán su función. Cuidemos a la policía, la mía, la tuya, la de todos. En este bloque queremos contarles que estamos en el centro de nuestra ciudad prácticamente. Es venida Presidente Perón y Facundo Quiroga. Mucho movimiento, tan bella nuestra ciudad capital, que siempre, más allá del contenido y de lo estrictamente preventivo que tiene adelante nuestra policía de la provincia, siempre es muy lindo mostrarles un poquito nuestra ciudad capital. Por otro lado, también quiero contarles que en nuestro programa Prevención Urbana TV siempre priorizamos lo estrictamente preventivo y la seguridad vial, por supuesto, es parte de esas prioridades. Bienvenidos a un segmento más de seguridad vial. En esta oportunidad vamos a tratar la seguridad activa y seguridad pasiva del automóvil. Seguridad activa en los automóviles. Es aquello que asiste el conductor para evitar un posible accidente, interviniendo de manera permanente durante la circulación. Entre ellos tenemos los sistemas de retrovisores, sistema de suspensión, sistema de frenado, sistema de dirección y el sistema de iluminación. En cuanto al sistema de retrovisores, permite al conductor la visibilización posterior al vehículo y a la circulación que ocurre detrás. Para ello se cuenta con espejos que eliminan los puntos ciegos. Sistema de frenado. Mediante el rodamiento o fricción del tambor o disco con pastillas. Sistema de dirección. La dirección orienta las ruedas a voluntad del conductor con presión y suavidad e incluye directamente en la estabilidad del vehículo. En cuanto al sistema de iluminación, el uso de las luces es un punto fundamental dentro de la seguridad activa en la circulación, ya que por intermedio de las mismas, los conductores y los usuarios de la vía pública se comunican entre las personas. La seguridad pasiva es aquella encargada de minimizar las consecuencias negativas que pueden producir cuando el accidente es inevitable. La carrocería y el chasis se encargan del absorber parte de la energía que se produce durante una colisión. El cinturón de seguridad, en caso de un impacto, los cinturón de seguridad cuentan con un dispositivo que bloquea el mecanismo en caso de sufrir una fuerte desaceleración, para evitar que salga despedida la persona. Los reposacabezas, su función es la de evitar en un accidente de tráfico el llamado latigazo o lesión cervical que afecta el cuello y la espalda de la persona. Recuerde que la seguridad vial la hacemos entre todos. Es un consejo de la Dirección General de Control, Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia. El cinturón de seguridad Vial de la Policía de la Policía Queremos destacar el rol de la Dirección General de Control y Seguridad Vial en todo el territorio provincial. En nuestro programa, por supuesto, cumple un papel importante, y sobre todo cuando hablamos en concepto de qué tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, hablamos de la seguridad activa y pasiva de los vehículos. La realización técnica obligatoria, que para muchos puede ser hasta un poco emborroso, pero es fundamental considerar que los vehículos tienen que estar en óptimas condiciones para transitar. El sistema de freno, luces y demás son, por supuesto, necesarios, sobre todo para salvar vidas. Si ustedes siguen contactarse con nuestra producción, es sencillo, 384-3254-02 vía WhatsApp, o simplemente ingresan a nuestra página en Facebook, Prevención Urbana TV, y pueden tener acceso a todo el contenido de los sucesivos programas que hemos tenido aquí en nuestro programa, y vaya la redundancia durante el presente ciclo. Por otro lado, quiero invitarlos a compartir imágenes y testimonios de un curso de capacitación realizado en el Departamento de Infantería de nuestra Policía de la Provincia de La Rioja. ¡Gracias! ¡Gracias! Por la Jefatura de Policía, como así también por la Jefatura de Cuerpos Especiales, quienes nos permiten brindar y capacitar al personal policial en distintas temáticas relacionadas a la seguridad pública, pudiendo así estar a la altura que día a día nuestra sociedad nos exige. Yo sé que estos cursos sirven para volver a casa cada día. La delincuencia aumenta, necesitamos más profesionales, y yo sé que esta capacitación me va a ayudar bastante para volver a casa y para ser más profesionales, ayudar a la sociedad, y salvar a un compañero, un camarada o un hermano. Muchísimas gracias, instructores. Yo sé que yo puedo llegar a mi provincia sin ningún tipo de lesión, son muy buenos profesionales, cuidaron mucho al personal, las comodidades, el lugar de alojamiento, la comida, fueron muy atentos. Me llevo una muy buena imagen allá, y tened en cuenta que más policías de Jujuy van a volver y se van a capacitar. Dentro de este cuerpo que se distingue y al que nosotros identificamos como nuestra guardia de infantería. Pero tiene la particularidad que esta institución policial, a la que yo siempre me siento orgulloso, la está conduciendo un hombre que tiene objetivos claros, y que desde el primer momento se ha fijado cuáles eran los objetivos que debía marcar el rumbo para poder de alguna forma hacer sentir a cada uno de los varones y mujeres que integran la institución que son personas preparadas, que son personas idóneas. Número 2 Música 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 Número 2 Aunque ustedes no lo crean, se nos fue el tiempo y el programa. Queremos agradecerle por habernos acompañado, como lo hacen todos los fines de semana. No se olviden, sean felices, peleen por sus sueños. Buena vida, hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias, que tengan un hermoso fin de semana. No se olviden, sean felices, peleen por sus sueños.